¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma desde la Unboxing Toy Convention del World Trade Center Ciudad de México y estoy ahora con un club que bueno ya, y ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto varias veces en algunos lugares, en otras exposiciones y ahora los invitaron aquí, la gente de aquí yo creo que no ubica mucho a los coleccionistas de G.I. Joe los pasan, los ven y demás, pero estamos con la gente de Club Mex Joe, que bueno pues están todos adentro porque no nos quieren dejar ver su colección por eso se metieron ahí, esta preciosada es una pintura del Sargento Slower, hecha al óleo por aquí, el caballero ¿Cómo estás? Muy bien mi hermano, muchas gracias. Acá está tu nombre abajo dice, mira, Julián David López Trejo. Así es, pues ahorita estamos trabajando ¿verdad? con el grupo Mex Joe y estamos metiendo algo diferente, en el sentido de que estamos metiendo lo que es el arte, en este caso esta pintura que es al óleo, junto con las colecciones de las figuras de acción ¿verdad? Oye, ¿por qué se te ocurrió de repente hacer pinturas de los personajes de una serie de caricaturas de los ochentas, noventas? Pues yo siento que es algo que no se había hecho anteriormente y pues ¿qué más? que darle un contexto puramente artístico y más como en esta pintura ¿verdad? que está hecha con una base impresionista a base de manchas, si tú la ves de cerca es pura mancha y de lejos pues efectivamente ya da la imagen del Sargento Slower. Es maravilloso, ahora, yo tenía problemas con coleccionar Joe's, porque ya tenía muchos y ya decían, ya no compres esos juguetitos, ya no compres esos monitos, ahora le estás agregando algo más que tengo que tener en mi colección, porque no puedo tener una colección completa si no tengo este cuadro, por ejemplo, Joe. Claro, claro, definitivamente. Este me lo llevo. ¿Complemento? Sí, claro. Sí, seguro, dicen, lo agarré y me dicen, sí sabes que no puedes correr en los pasillos, o sea, no puedo llevar nada de aquí. Sí, pues yo siento que es algo diferente, ¿verdad? El hacer esta fusión, esta fusión diferente pues que estamos ahorita llevando en esta exposición, esta exhibición, el Inboxing 2017, aquí en el Hotel de México. Oye, una pregunta importante para la gente que nos ve, si alguien quiere una pieza en especial, se la puedes hacer y cómo te pueden contactar. Claro, en las redes sociales, incluso en Google, en Facebook me pueden buscar como Julián David López Trejo, incluso en YouTube pueden ver algunos videos y algunas entrevistas, ¿verdad? Que me han realizado. Como todo pintor francés hasta trae su pañuelito acá en el cuellito y toda la... o sea, es cliché, cliché así de... Exactamente, hay que dar toda la apariencia, ¿no? Exactamente, hay que vestirse como lo que uno quiere ser toda la vida. Claro que sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, ahorita vamos a ver lo demás de la... ¿a quién nos va a enseñar cosas? A ver, ¿quién es el bueno? Bueno, el ya viejo y conocido, dice, pues, más vale malo conocido. No te preocupes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Juanma? Muchas gracias por invitarnos y pues aquí los esperamos todavía en la ToyCon. Oye, ahora hay más piezas de Joe, pero ahora sí es más Joe no custom. No custom, así es. De hecho, también tenemos ahí unos repaints, pero prácticamente no se les movió nada. Son los tonos originales, este, nuestros compañeros trajeron más piezas, el icónico Mauler, el Movat, este, bueno, también hay un pit. Traemos más piezas para que la gente se interese, porque es lo que estamos viendo que ya se perdió mucho, así, este, como que el coleccionismo de Joe's. Toda la gente está enfocada a Star Wars, está bien, pero Joe hay un campo enorme, muy grande, entonces, pues, lo que queremos es invitarlos a todos, que también se puedan unir al club, que muestren sus colecciones y no se queden encerradas. Sí, traemos mucho Joe de los ochentas, noventas, de años para acá y hasta el dos mil quince que ya se dejaron de hacer. Oye, algo que mencionas ahorita, se está perdiendo mucho esto de la colección de Joe's. ¿No crees como que se están retrayendo porque subió mucho el costo de estos productos? Sí, tantito que subió el costo, ya como que mucha gente empezó a sacar sus colecciones viejas y al ver los precios es lo que dicen, ah, bueno, mira, yo me puedo hacer rico con esto, entonces, ya vendía, no sé, un Shadow Tracker, que es una pieza también muy buscada, yo la conseguí en cuatrocientos cincuenta pesos, ahorita la venden en mil quinientos, entonces, se está cerrando más, más y más, entonces, si hay más, digamos, como que más oferta, yo creo que pueden bajar los precios y así la gente puede coleccionar más, ¿no? Se vuelve un problema, ¿no? Porque dañan al coleccionista y se dañan ellos mismos como vendedores, porque al rato se les va a quedar todo eso ahí y lo van a tener que malbaratar. Sí, así es, hemos escuchado testimonios de personas que, este, ay, pues yo los tuve ahí, nunca les hice nada y prácticamente los vendí, los regalé prácticamente, este, los daba a cien pesos, doscientos pesos, piezas que ahorita uno puede encontrar mucho más caras todavía, entonces, sí, está, por eso se está perdiendo mucho esto y hay que hacer más difusión, y aquí, la verdad, muchas gracias por la invitación de Unboxing Toy Convention, este, ya la gente se está despertando, muchos se están interesando y, pues bueno, van a desempolvar sus colecciones que tenían en casa. Oye, eso que está viendo Bernardo ahorita es el cuartel de G.I. Joe de la película, de la primer película, ¿no? Es Retaliation, es la segunda, ¿no? La primera fue... Sí, la primera. Sí, la primera es el pit, está completamente, bueno, está entero. Hemos tenido comentarios del pit que no sabían si era muy bien un vehículo, era una base, eran las dos cosas, pero, pues, ahora sí que platicando entre coleccionistas, decían, es que no es muy funcional. Por ahí vimos también un General de los ochentas y, pues, lo comparamos y digo, pues, el General tenía esa función de ser cuartel y ser una base, pero este sí está como que muy... Este está muy raro porque es un auto a llantas que se convierte en una base pero parece un barco. Así es, parece una barcaza y, curioso caso, de las ocho llantas que tiene... Solo se mueven cuatro. Solo se mueven cuatro. Sí. Y por ahí hay quien hizo ya un custom que le puso orugas y se ve fenomenal. Está mejor. Sí, mucho mejor y, pues, bueno, no lo pienso tocar pero si encuentro uno en pedazos, ahí vamos a ver qué hacemos. Oye, luego por acá, platícame, este ya lo habíamos visto de tus colecciones, ese de allá, el chiquitito, este tanquesote y, bueno, allá arriba está el sargento. El Triple T lo trae mi compañero Mauro, es muy icónico del sargento Slotter y, pues, bueno, es una pieza de los ochentas, está en buen estado, pero recordemos que las piezas blancas de ese plástico se empezaba a hacer amarillo con el tiempo, hay muchos que les daba el sol, por ahí está también el Buscaminas, ese Buscaminas era una... eran de las colecciones chiquitas, pero al final de cuentas está completísimo. Este Buscaminas sí salió en México, sí se vendió como parte de la colección que llegó aquí. Primero, y después ya se importaba porque se acabó muy rápido, era muy rápido, era muy barato comprarlo. Sí, era muy barato, prácticamente lo encontrábamos en tiendas como Aurrera, como Gigante, Comercial Mexicana, y es lo que comentábamos con muchos, oye, los Jocenes entonces estaban a 10 pesos, 15 pesos, 30, pero ahorita que ya en moneda actual, pues, sí, era bastante dinero. Pero al final de cuentas, Auriquen nos facilitó muchas cosas en sacar las ediciones, por así decirlo, mexicanas. Luego ahí tienes a la varonesa, ¿qué versión es esa? Esa es versión del 2004, también la trajo otro compañero, es de la Jocon, está completamente articulada, su disfraz es de piel, es de tela, y pues sí fueron, bueno, no escasas, pero fueron muy, muy coleccionables. El tanque verde es un custom, ¿no? Está customizado. Sí, así es, es un nuevo custom que tenemos, ya estuve trabajando un tiempo con él, son partes de un avalanche que nunca pude reunir, y un maggot, lo hicimos también ahí para las figuras, así como de los rusos, por ahí también tenemos a Red Star, precisamente acompañándolo. Esto de acá es un repaint, mucha gente luego dice, ¿dónde consiguió esa cosa, no? Se parece mucho a la base de los Joe, ¿no? Es que es la base de los Joe, pero está en repaint. Sí, es otro igual, pues más que nada yo no hago, bueno, sí hago custom, como gente lo sabe, pero estoy reconstruyendo muchas figuras, precisamente esta base la encontré completamente deshecha, antier me conseguí los misiles, me los pudieron traer, y pues ya igual el plástico se estaba completamente haciendo a blanco, a muy amarillo, y pues le hicimos repaint, ya por ahí también salieron algunos comentarios con otras personas que hacen custom, oye, ¿cuándo hacemos un proyecto, o cuándo hacemos una clínica? La idea es... Por ahí también está el APC, que se quedó intacto. Y también repaint. El repaint está intacto, las calcas están originales, no se han movido para nada, si gustan, lo sacamos para que lo vean. Ay, pues sí, si gustas te lo vendo, dije, pues igual, y sí, sí, pues ha tenido muy buenas críticas, y pues afortunadamente, pues ahí está. Te ayuda mucho el que le hayas puesto el camuflase arriba, y lo hayas hecho más oscuro, porque es que realmente estuvo en una batalla, o en dos, o en diez, ¿no? Así es, es darle su tratamiento así como que ya le pasó el tiempo, y pues a mucha gente le ha gustado, y pues bueno, ya también me han dicho, oye, ¿no haces este por encargo? Todavía no, espéreme, en lo que hago un catálogo, y pues bueno, más adelante poder hacer incluso una clínica para que la gente pueda hacer lo mismo. Es precioso, porque le enseñarías a la gente no nada más a cuidar una colección, sino a generar una nueva colección distinta de lo que todos los demás tienen, que eso también está padrísimo. Luego, para que no se nos quede en el tintero de los amigos de Club Mex Jows, también está toda esta parte que ya habíamos visto hace poquito en el Mujam, que por acá anda el mero Marauder, échamelo para acá, véngase para acá, joven. ¿Cómo estás, Ripper? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues, ¿qué le has añadido? La vimos hace poquito en el Mujam, ahora, ¿qué le añadiste? ¿Qué trae nuevo? Híjole, ya le metimos algo de luz, ¿qué crees? Que por ahí se nos alocó, quisimos hacer un arbolito de Navidad, entre rojo, verde, blanco y amarillo. Y también cambiamos por ahí abajo el concepto de que era todo pasto, no sé si recuerdas que estaba todo tapizado de pastín. Ya lo quisimos hacer, ya un poco más desértico por ahí. Ahí vamos, ahí vamos, todavía faltan muchas cosas, faltan muchos detalles por ahí. Me agrada que es algo que vas desarmando, lo vuelves a armar, le cambias, le quitas, le pones. Así es, nunca acabamos. De ahí, por ejemplo, algo que le añadimos a cada cuarto del bar, son pinturas del amigo David. Por ejemplo, los cuadros que están en las paredes, son pinturas que él se aventó, son creaciones de él, en la primera, en la segunda, en la tercera. Hay cuadros que están dedicados al bar, ¿no? Por ahí puso para el amigo Ripper y su bar y todo un buen concepto, es algo muy, muy padre por parte de él. Está maravilloso, hazte para acá tantito, Berni, nomás para que vean, ¿cómo se las gasta este hombre? ¿Le pusiste hasta su baño público a la puerta de afuera? Claro, por supuesto, nomás que ya lleva un buen rato ese cabrón a mí ya me anda y no quiere salir. Oye, luego metiste por acá otras figuras, tienes ahí perros, acá abajo ya tienes las motocicletas y todo. ¿Hasta dónde lo piensas crecer? Bájale, buena pregunta. No, quién sabe. Vamos a ir a paso a paso y no tengo ni idea de dónde va a llegar. Esperemos que llegue a más, esperemos que dé más brutos. Por ahí me gustaría algunos talleres, algo para el loco de Tracer. Es cierto, esperemos a ver, a ver qué son. Estaría muy interesante y luego por acá abajo ya, lo último de la colección de este lado, pues son los Dreadnoughts, ¿no? Ya habíamos platicado de ellos, que tienes a los Dreadnoughts aquí abajo con sus motos. Los minis, las creaciones pequeñas por ahí que entre amigos y ahí se han ido acompletando poco a poco. Faltan algunas piezas, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ok, amigos, bueno, ahora vamos a platicar con Julián acerca del arte, de todo el arte que le puso a la cantina de Reaper, ¿no? Nos decía Reaper, bueno, esto fue creado por Julián, él lo hizo y bueno, para que nos platiques un poquito, ¿qué onda con el arte que tienes aquí adentro? Bueno, por supuesto, estamos haciendo mancuerna precisamente con la genialidad de Reaper de haber relacionado este bar con una historia relacionada con los Dreadnoughts y pues podemos ver en toda la decoración que está en la parte interna que hay obras realizadas, bueno, de mi autoría, obras sobre todo al óleo con la tendencia pictórica denominada triangulación dinámica y pues podemos ver esas paredes, ¿verdad?, que están decoradas con personajes nauseabundos, taciturnos y sobre todo llenos de un gran misticismo y de misterio. Aquí podemos ver tres pinturas y en este otro extremo, esta parte, en la parte superior donde están los trofeos de los Dreknos, podemos ver este logo de la campesina Tortillerías que es una de las obras que he realizado que han tenido un buen impacto a nivel internacional y estas otras dos que tienen el título de Los Ancianos, precisamente de la serie Los Ancianos, ¿verdad?, que es una serie realizada en óleo sobre tela. ¿Qué hiciste entonces? Primero los óleos sobre tela y luego hiciste las chiquitas y las pusiste acá. Así es, hicimos unas reducciones precisamente a escala de los shows, que es de 3, 3 cuartos, para que precisamente lucieran en este recinto, ¿verdad?, que Reaper especificó precisamente para sus figuras Dreknos. Están maravillosas, amigos. Bueno, conozcan un poquito esto, que es el arte que hace Julián y, bueno, pues tiene infinidad de cosas maravillosas. Muchas gracias, Julián. No, al contrario, Juanma. Gracias a ustedes. Yo soy Paco. Paco, Club Mexio. Luego, Mauro Hernández. Mauro. Luego, Fernando Spindolano. Fernando y... Por supuesto, el Reaper, por aquí. Y el Reaper. Qué bueno, para todos los que quieren ser parte de este club, se pueden ustedes meter a Facebook, buscarlo así como Club Mexio's. La base, el cuartel general de este club, hay uno casi prácticamente por estado, hay un cuartel general de Club Mexio's. Creo que la matriz está en Tijuana, pero de ahí se mueve para todos lados. Entonces, si ustedes son coleccionistas de G.I. Joe, les gusta todo esto, quieren aprender a hacer customs como esos, oye, ¿cómo le hiciste? Me interesa, mira, tengo esto. Ellos los van a ayudar, les van a explicar, acérquense. Créanme, no son nada envidiosos. No me dan el cuadro, pero no son envidiosos, les van a enseñar. Ah, de verdad, nos faltó Julián del cuadro, pero bueno, por ahí se ha deberido. Por ahí anda. Pero de verdad, acérquense a ellos, compartan la pasión de coleccionar Joe's. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, de qué a ustedes. Gracias por traer esta colección tan maravillosa. Qué bueno que sí pudieron hacerlo, porque sé que de repente es complejo, pero bueno, aquí está todo. También un saludote a Miguel Vallardo, que sabemos que él es el que fundó este club. Referencia malísima. No puedo negar mis raíces. Pero un saludo para Miguel, que bueno, no pudo estar aquí. Esperemos que pronto pueda estar y que también traiga parte de su colección. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes allá también. Y pues nos vemos en un próximo Juego Sujetes y Coleccionables. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!